Al menos 40 personas habrían muerto en Donetsk en los combates entre el ejército ucraniano y los milicianos prorrusos según fuentes municipales. Combates por el control del aeropuerto internacional, de la estación del ferrocarril y de otros puntos neurálgicos de esta ciudad de más de un millón de habitantes, la quinta del país. Los separatistas prorrusos elevan la cifra total de muertos a un centenar y aseguran que entre los fallecidos habría una treintena de milicianos. Los civiles y periodistas huyen del reino de la confusión. Mientras los vecinos atónitos presencian el vuelo de los helicópteros y cazas que forman parte del contingente militar desplegado por el gobierno ucraniano. Nadie nos ha prevenido, no sabemos nada. Esta nueva escalada de violencia se desató el lunes cuando grupos de prorrusos fuertemente armados asaltaron el aeropuerto internacional de Donetsk. El ejército ucraniano lanzó una operación para recuperar el control de las instalaciones que, según fuentes del Ministerio del Interior, ha finalizado con éxito.